Bueno amigos, pues ya estamos aquí de nuevo con estos robots y es que vamos a ampliar la familia Y a su vez os acordáis de que teníamos pendientes un problemita de lo que viene a ser palitos por aquí Que están vacíos, no tienen para hacer palos, lo cual me implica que no tienen para hacer mayales Lo cual me implica que no van a recoger más frutita, la cual va a tope todavía O sea que llevo sin hacer mayales y yo no sé el tipo Pero bueno, el caso es que tenemos que solucionar ese problema de palos ¿Cómo hacerlo? Muy simple He mandado a dos tíos que hagan uno agujeros, vale, que le veis ahí con la pala a tope, vale Quiero que me haga todo agujeros, de hecho un rango hasta justo antes del algodón Este es el algodón, pues un poquito antes, justo por ahí para que pare Y a otro le he dicho que vaya plantando, que como veis ahí va un crack a manos llenas plantando tranquilamente Siempre es el mismo de espalda, vamos a ver el trabajar de frente Así que les he dicho, pues eso, que uno me haga los agujeros y que el otro me plante No quiero que rompan nada, simplemente que me hagan agujeros y que me plante ¿Por qué? Muy fácil Porque ahora vamos a coger a otro y le vamos a decir Que ya me lo tiene hecho por aquí, de hecho tú crack, hazme otro sí Sí, porque vamos a tope con ellos A ver, y tú lo que vas a hacer es Golpear los pinos Este señor, bueno este bot, lo que va a hacer es venir a coger un mazo Venga, venir, 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 coger el mazo Ahí lo tenemos, lo vas a hacer hasta que tenga las manos llenas No puedas más Y te vas a venir a golpear los pinos Efectivamente, vamos a golpear los pinos Porque al golpear los pinos caen tanto piñas como palos Y os dije que hoy iba a enseñar una cosa más Y es que, no sé si en este momento habrá alguno Porque son aleatorios, vale Bueno, como habéis visto en algún capítulo anterior Aquí están Salen colmenas de abejas De los pinos, no Colmenas de avispas Entonces lo que... Esto se quita golpeando con el mazo Vale, caen al suelo, tú la puedes recoger y demás En un futuro me imagino que habrá que hacer algo con ellas Pero de momento ahí están Salen aleatoriamente cada X tiempo y vete tú a saber Así que lo que quiero hacer es esta zona de pinos Dejarla simplemente para que golpeen Si crecen cosas, pues caerán, vale Así que vamos a darle zona amplia Exactamente a la misma zona que le he dado para hacer hasta aquí Vale, es la misma zona que le he dado para hacer agujeros y plantar pinos Así que, y todo esto me lo vas a hacer hasta que te quedes Por la mano va a decir, hasta que se te rompa Todo esto me lo vas a hacer continuamente Es decir, para siempre Vale, y este tío se va a dedicar continuamente a darle caña a todo esto ¿Qué ocurre? Que aquí se me ha quedado un bot sin... ¿Cómo se dice? Sin... ¡Ah! Sin energía, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un recuperador Será por lo menos el 2.0 Debe ser el quinto por lo menos ya Vamos a ponerle aquí Si no es el quinto, pues lo cambiaremos Y lo que vamos a hacer es Que te vas a venir Le vas a dar fuertecita a esta gente Eso es Para siempre En el área máxima que tengas Pero espérate Porque tengo aquí una lupa preparada Desde hace bastante tiempo De hecho, en el capítulo anterior La tuve todo el tiempo Y lo que vamos a hacer es Que... Tu área Ahora va a ser súper máxima Enorme Grande ¿Vale? Y quiero que cubras Esta parte Pero... No bajes tanto Baja Hasta... Aquí ¿Se puede ensanchar? ¿No? Hasta aquí ¿Vale? Que me cubra esta zona de aquí A él no tenemos a nadie Que le dé De momento Energía Pero bueno Habrá que poner otro Con calma y paciencia Y tesón Que consiguen un montón Ok Pues ahí lo tenemos Este ya va a dar energía a todos Cuando se queden sin energía De hecho Me sigue trabajando O sea que ahí les he tenido que dar energía Ah bueno Yo claro Yo al hacerle la práctica ¿Vale? Perfecto No me he dicho nada Ahora lo que tengo que hacer Es esperar a ver Un palo ¿Vale? Y en cuanto vea un palo En cuanto el tío me dé Ah mira Aquí hay un montón de palos ya ¿Ves? Están golpeando todo esto ¿Ves? Y caen palos Caen Pero Pero no golpea siempre el mismo Golpea siempre el mismo Ah bueno Claro Golpea siempre el mismo O sea que he plantado aquí A lo bruto para nada Bueno 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 Que O sea Si 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 Que golpea aquí a lo bruto Para nada ¿Eh? Ojito Cuida con eso Bueno Pues no pasa nada Reciclamos Por ejemplo Tú Te quitamos lo que Quisiera que estuvieras haciendo Vale No tiene Ah que este es un recuperador ¡Ah! Que la he liado Que he cogido el que no era Bueno 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 se me ha acabado de ir He cogido el recuperador Bueno Cuando se me quede otro por aquí sin energía Pues ya está Vale Vale Tú si Me vas a dar tu este Yo ya la guardo aquí tranquilamente Vale Y tú lo que vas a hacer ahora Es recogerme estos palos Y lo vas a hacer Hasta tener las manos llenas Y lo vas a vaciar Tal que aquí De hecho Esto Sí Bueno esta zona ¿No? Sí que tampoco Tengo esta zona Ah sí A lo gordo A lo gordo Pues acaso Entonces esto Me lo vas a hacer A soltar en las manos vacías Y para siempre Vale Recolector De Palos Vamos a poner palos Lo iba a poner palitos Pero vamos a poner palos Ok Ok Entonces Lo siguiente Tenemos que fabricar Casas de colonos Y hay que fabricar Mogollón de casas de colonos Así que vente para acá Crack Porque para fabricar Una casa de colonos ¿Qué necesitábamos? También puedo Esto para organizarlo Pero no da igual Más adelante A ver A ver A ver Aquí Casas de colonos Vale Necesitamos cuatro troncos Con lo cual Estos troncos de aquí Nos vienen muy bien A lo mejor necesito Ahora un tío Vale Esto puedo hacerlo De dos maneras Puedo hacerlo a mano Para controlar Nada Vamos a automatizarlo ¿No? Si la cosa es automatizarlo Ahora que estoy pensando A ver Las casas tengo que ponerlas Yo No cabe la menor duda ¿Vale? Entonces Si yo pongo Por ejemplo Aquí Aquí Y aquí Ay no puedo sacar El modo construcción No, no Entonces no puedo probarlo A ver No pasa nada Tú me vas a coger un tronco Y me lo vas a traer Esto lo vas a hacer Por cuatro veces Ah bueno Tronco solo se puede una ¿No? Vale Bueno pues Me lo vas a traer aquí Y eso Me lo vas a hacer En un bucle Esto se puede entrar Todo en el mismo bucle ¿No? Claro En el mismo bucle Y esto me lo vas a hacer Cuatro veces Por siempre Me lo vas a hacer Por siempre Para toda la vida Para siempre Sí señor Ya está Y me lo haces para siempre Pam Hala Dale caña Entonces este sí que va a ser El constructor Constructor De casas Colores Bien Fala Hasta para ponerlo Así bien Vale Así que colega Me va a construir Todas las casas Que yo le vaya poniendo Así que yo entiendo Que si yo ahora Me voy a poner Por ejemplo Aquí Aquí Y aquí Y aquí Aquí Y aquí Me va a ir poniendo Todas las casas Del mundo mundial Lo bueno Que la fruta Que hay aquí ¿Vale? Que es de 100 en 100 Siempre le va a ir dando De comer Aunque sea poquito A poquito A ellos ¡Ojo! Tenemos nueva actualización Y lo que vimos El camino El arco Tal 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 Ojo Has desbloqueado Un nuevo nivel De investigación Bueno 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 Que ya tenemos El nivel 3 Desbloqueado Mira Colmena básica Vale Nidos de abeja Moax de colonos Ojo O sea que los nidos De abeja También nos dan Moax de colonos Bueno 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 Y la cría De corral De Bueno Vale Vale Despacito Despacito Con calma Que aún no hemos hecho Nada de aquí todavía Es que es increíble La de cosas que se pueden hacer aquí Y lo que te puedes entretener Y aún no hemos mejorado A todos Porque mejora El sensor Del bot El sensor Aquí Que lo detecta antes No lo detecta antes Su cerebro Lo podemos mejorarlo Aún más Pero claro Para todo esto Tenemos que mejorarlo De otra manera Tenemos para hacer los caminos Y las estructuras ahora Lo siguiente que nos toca Que es Otro banco de trabajo O sea que lo podemos mejorar Clavo Que clavo No sé exactamente Que será Si de alguna planta O similar O algún tipo O son clavos Lo que pasa es que Lo han dibujado Como tronquitos chiquititos Que puede ser Que pueda ser Un material Para de construcción Estructura de cuadrado Y un panel O sea Un suelo de panel Y para esto Si que necesito Una vara Vale Pues vamos a llevar Una vara Se me acumula El trabajo Eh chicos Se me acumula El trabajo Mira como está esto Ya A 25 A tope En cuanto le pega Aquí a la vida Pues literal Vale Vamos a coger La vara Que ya la tenemos La vamos a poner Aquí en la zona De investigación De hecho Antes de ponerla Hay que activarla Que lo mismo Ahí me pone una vara Lo mismo Ahora le he pedido Otro tronco Una vara Perfecto Así que la dejamos Aquí Ok Vale Os explico una cosa Vale He cambiado Y en vez de ponerle Para siempre He puesto directamente Hasta que se llene Vale Le he puesto hasta que se llene Y le he dado como objetivo Su este Claro Tengo una opción De que si yo le pongo Para siempre Entonces va a hacer Todo esto continuamente Ahora si está ya mejor Claro Como no puede continuar Está parado Vale Vale Esa es la perfección absoluta Vale Ponerle todo el trabajo Hasta que se llene Pero dentro de un bucle De que me lo haga para siempre Así no está parado Y como está a 38 de 40 Va a hacerme un par de picos más Se supone Bueno amigos Pues vamos con el último Ahí estamos Vale Sigue sin haber aquí comida Porque Los vallales todavía No estaban bien arreglados Vale Se me había quedado el tío Ahí medio petaillo Lo he reiniciado Y todo listo y contento Vale Son 5 Vamos a hacer el último Vale Ya tengo 3 aquí puestos 1, 2, 3 Efectivamente Vamos a hacer el último Y ahí En cuanto hagamos el último Supuestamente Completamos el logro Vamos a ponerle En su casa Venga Vamos a ver Logro completado Logro completado He alojado a 10 chiquitines Colonización Y esto que me da Ojo Variante de bot de motor Nivel 1 Variante 1 de cuerpo Ojo para construir bot De otro tipo Pero de nivel 1 Ojo Maravilla número 2 Cabeza de piedra mística Dale de comer objetos Inanimados Para desintegrarlos Has desbloqueado Una maravilla O sea que puedo darle de comer Objetos Y desaparecen Vale Pues si quieres Hacerlos desaparecer Es como una especie De papelera Vale, 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 vale Bueno, pues ni tan mal ¿No? Placa conmemorativa Correcto Bueno, 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 bueno O sea que esto es Una papelera Ni más Ni menos Una papelera Bueno Vale Pues voy a poner una papelera Ojito Que se me ha ido aquí un lagazo De estos chungos, eh La vamos a poner aquí al lado De hecho necesito 5 de arena Y por aquí no tengo playa cerca, ¿no? No Bueno, pues ya iremos viendo Ya iremos construyéndolo Sin prisa Pero sin pausa Vale, aquí tenemos un montón De cosas nuevas Por lo que veo Tengo aquí alguna Sí Vale Venta esta Venta esta Mejor No, no hurguemos aquí Que ya ha estado todo automatizado Todo bien controladito Y esos de ahí Ni se menean Así que vente aquí Vamos a echar un vistazo rápido Efectivamente, ¿vale? Ah, por si quiero hacer Variante Uno de cabeza de bot De nivel 1 Vale En vez de hacerla grande La puedo hacer así Cuidado Así chiquitita Cuerpo chiquitito Y este chiquitito Para que no sean tan grandes O al menos que tengan Una cabeza diferente ¿Esto para qué sirve? Aparte de estética Normal y corriente Yo lo veo utilidad En el caso de Decir Los grandes altos Los dedicamos A una cosa específica Y estos distintos Los dedicamos Para otras funciones ¿No? Por ejemplo Yo le dices A ver Todo el que se dedique Para Para la cosecha ¿Vale? Pues va a ser De estos grandotes Todos los que se dediquen Para la construcción Van a ser de los chiquititos ¿No? Y también es una forma De 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 saber quién es cada uno Y qué está haciendo Y demás ¿No? Yo le veo una Esta práctica así De esta manera Necesito seguir acumulando Calabazas Pero Bueno Ya las coge Bueno Espera Vamos a robarles algunas Es que las necesito Para la carne y tal Pero Pero quítales Quítales algunas Quítasela Uy Es verdad Es verdad Que solo podía De dos en dos Recordar que necesito Veinte Llevamos aquí Cinco Vamos a hacer Pilar de cinco Dos por ahí Venga esa Eso es Y esa también Ahí está Tengo otras Cuatro Bueno pues yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Como veis Los moacks aquí Ahora van a pedir comida Manchalva Tendré que poner Alguien más Creo que son tres Ahora mismo Lo que están dando de comer Están dando de comer Vallas Están dando de comer Platos Sobre todo Platos de vallas Aunque ya se me están Acabando Necesito mejorar La producción De comida ¿Vale? Pondré a más gente A varear A más gente A recoger Para que de esa manera Todo esté guay Y vaya todo mucho más rápido Sobre todo a lo mejor Le puedo poner Las mejoras de los pies A los que recogen las vallas Para que vaya todo más rápido Tened en cuenta Que me he quedado sin Sin vallales Hace un buen rato Y ha estado Pasante tiempo Sin vallales Yo creo que en cuanto Le deje un ratito La cosa va bien Y esto ya va Para arriba Va para arriba Oje Roba ese Roba ese rápido No No da tiempo Roba uno más Este Vale Y lo dejamos aquí Así que ya tenemos Diez La mitad Ahora Ya está Y empieza a llover Así que no vamos Miren bien que huido Cuando empieza a llover Los de nivel 2 Los de nivel 1 Ojito 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 Bueno los de nivel 1 Tendré que poner a otro distinto Que los recoja Porque Porque si no No me voy a dar abasto Así que bueno Pues espero que os haya gustado Hasta aquí Ojo Vamos aquí a ver La zona de corazoncitos Hasta aquí el día de hoy Donde hemos hecho Nuestra nueva colonia Ya somos más Ya tenemos 10 Ahora Retocar un poquito El tema de la mejora De la producción Simplemente como lo hacemos Añadiendo más gente A ese sistema De producción Que tenemos O poniendo Otra producción Diferente al lado Ya veremos Ya veremos Poco a poco Así que espero que os haya gustado Lo dicho Y en el próximo mes Adiós Chao Chao Acémonos